¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan todos un gran domingo. Hablemos de la victoria del América, que los encumbra en el primer lugar de la clasificación, y veo a Miguel Herrera muy autocrítico al final, diciendo, como pocos entrenadores, que a veces como que quieren maquillar la realidad, diciendo, no me gusta mi equipo, imagínense cuando le guste. Es un equipo americanista muy práctico, que ha aprendido a sufrir, que ha aprendido a sacar la mejor raja de la adversidad, porque el equipo sigue incompleto, siguen las bajas, siguen los problemas, y ahí está, mandando a la gente al ruedo y funcionando, como en el caso de Fuentes, que tiene todas las confianzas de Miguel Herrera, pero siempre fue pensado este jugador en ser un relevo y no una solución puntual. Bueno, este América le gana a Monterrey, y hay que decir que cuando los Cáceres, que son dos, cuando Suárez funcione de mejor manera, este equipo puede encontrar un fútbol mucho más fluido. Hoy el América, hay que reconocer, no está pudiendo presentar su mejor cara, pero gana, y le gana al campeón que, ya sabemos, no es en este campeonato ninguna cosa trascendente, y mucho menos nada que presumir. Yo creo que es el efecto de los torneos cortos, porque se nos olvida en la vorágine de la información que el Monterrey fue un campeón mediocre en su estilo de juego, que tuvo un cierre bueno y una liguilla razonablemente aceptable, pero no fue un equipo que tuviera una línea de juego arriba todo el tiempo, al contrario, alcanzó a reaccionar. En torno anterior la salida de Alonso, la llegada de Mohamed tuvo este efecto recuperador, pero estos torneos cortos hacen que de pronto la inmediatez no nos permita ver la excelencia. Yo no puedo creer que por una corta pretemporada Monterrey se haya desplomado de esta forma. Hay una serie de factores bajas de juego individual, quizás soberbia. Son buenos los primeros 15 minutos contra el América, un Monterrey que pone contra las cuerdas a Memo Chová, que para variar sigue siendo un factor. Yo no puedo creer que mucha gente siga cuestionando su calidad como un indiscutible en una baraja de 10 históricos de la selección nacional. Yo creo que es un tipo muy bueno, sobre todo en momentos de presión, con deficiencias como sabemos todos. Todos los porteros tienen alguna debilidad. A él le cuestan las salidas, pero contra Monterrey otra vez fue un factor muy importante. ¿Qué le pasa a Rayados? Parece que el tiempo se le fue. No veo cómo se vayan a recuperar. Todavía Mohamed por ahí dice que tienen alguna esperanza. Creo que esta presión es acumulativa y no veo cómo pueda tener capacidad de respuesta, salida, luz, el equipo de Rayados. En cambio, en la América, repito, teniendo apenas un fútbol paco, y es un calificativo que la verdad es elogioso, logra estos tres puntos. Y así hemos venido descifrando las victorias de la América, no con mucha lucidez, no con mucha claridad, pero miren que está en el primer lugar de la tabla contra equipos que están mucho mejor balanceados en términos de qué tienes y cómo lo puedes utilizar. Los equipos sanos, planteles redondos, la verdad tiene otra vez mucho mérito Miguel Herrera y el compromiso de algunos jugadores que se han echado al equipo al hombro indiscutiblemente. El caso de Córdoba, Emanuel Aguilera muy cuestionado y además muy comparado con la salida de Guido, y ahí están, ahí están consistentemente sacando la cara por el equipo, corriendo, demostrando que tienen punidor. Bueno, hasta el propio Giovanni Dos Santos, que no ha hecho maravillas ni mucho menos, la tarde-noche del sábado ahí estuvo por la banda derecha tratando de trascender, cuando menos no escondiéndose, participando, y esto ya es muy bueno para un jugador que de pronto se le cuestionó, ¿no?, el hecho de que ya no tuviera motivación, etcétera. Bueno, Miguel Herrera en ese sentido es muy bueno. Jugadores que estén en su plantel son exigidos y normalmente responden. ¿Cuál será el techo futbolístico de la América? Tampoco lo podemos saber, ¿eh? Ojo, nadie puede garantizar que cuando estén todos vayan a jugar necesariamente mejor. Uno lo puede suponer, ¿no?, a mayor calidad en la cancha, más opciones para el técnico, son buenos jugadores. El caso de Viñas, por ejemplo, que ya lo amarraron, un tipo que nadie esperaba, hablaba mucho de él y ahora es simplemente una figura en este equipo americanista a la hora de la producción ofensiva. Ese es el chiste, ¿no?, esa es la incógnita que tiene Miguel Herrera, porque cuando estén todos, ahorita el discurso es no están todos, no están todos, no puedo jugar mejor al fútbol. Bueno, cuando estén todos prácticamente de inmediato, porque ya estamos en la jornada 8, a este América se le va a exigir que llene las pupilas, por el que en el caso del América sí es muy importante no solamente el resultado, sino la forma. Tiene una serie de críticos históricos en el entorno que todo el tiempo le están reclamando a la América. No solamente ganes, sino respeta el ADN que tiene que ver con un juego explosivo, un juego por las bandas, un juego de desequilibrio, un juego de goles frecuentemente. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!